fácil. Bien, entonces, lo que pasa aquí es que un amigo suyo quiere, hay que mejorar la reacción de este problema, la verdad, me gusta. O sea, lo primero es que ustedes quieren, el amigo suyo vende CDs, ¿cierto? Pero el amigo suyo, de acuerdo a los números de CDs que le compren, pone un precio diferente. Eso es normal que uno lo vea, que ustedes dicen, no, pues si usted me compra uno, le vale 5 mil, y si usted me compra dos o más, le vendo en 3 mil, le hago la rebajita, como dicen. No sé si lo han visto que eso es común. Entonces, ¿cómo hacemos para que un programa haga eso? Hay una cosa que ustedes deben tener presente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita conocer para calcular el precio de venta? La cantidad y el valor, ¿cierto? Pero noten que el valor depende de la cantidad, ¿cierto? Cuando ustedes ven que un valor depende de otra cosa, no es entrada. O sea, lo que no es entrada es el valor. ¿Sí me entienden por qué? Porque depende de la cantidad de entrada, ¿cierto? Entonces no puede ser una entrada. Lo que si usted necesita conocer como entrada es el número de CDs que van, la cantidad de CDs que van a comprar. Adicional a eso, el amigo suyo le dice, listo, denme el precio, ¿cierto? ¿Qué precio quiere conocer al final? ¿Qué quiere conocer su amigo al final? Esa es la operación, no, pero en 100 términos. ¿Qué quiere conocer su amigo? ¿Cuánto va a venderlos? ¿Cierto? Entonces, ustedes aquí pueden diseñar directamente, ¿qué? El contrato. ¿Qué es una función, llamémosla venta CD, ¿cierto? El contrato, ¿cómo sería? Entonces, ustedes me van a ayudar. Entonces, muchachos, antes de hacer cualquier cosa, piensen en el contrato de la función. Porque la función, el contrato les da a ustedes qué va a ingresar y qué va a salir. Si usted tiene claro qué es lo que ingresa y qué es lo que sale, pues ya puede diseñar su función. Es lo primordial, lo fundamental, ¿sí? Recuerden que ustedes están aprendiendo a programar. Lo fundamental antes de meter la mano al código es saber cuál es el contrato de la función. O sea, adicional, yo centro la metodología en el contrato, ¿sí? Porque en el contrato ustedes pueden saber, primero, cuántos datos van a entrar. Segunda cosa que pueden saber sobre los datos de entrada. ¿Qué más pueden saber sobre lo que entra? Alguien que me diga. ¿Qué va a entrar? O sea, si va a ser un número, si va a ser un texto, o sea, qué es lo que va a entrar. Por eso es que me he detenido tanto aquí con eso. Y lo último, ustedes quieren saber cuál es la salida. ¿Y cómo es la salida? Si la salida es un número, si es un texto, si es un símbolo, si es un boleano. Eso es lo fundamental, muchachos. Si ustedes saben de un problema llevarlo al contrato, pues ya están elaborando la función. Ya he visto que muchos pasan directo al código, lo hacen bien. Eso está bien, problema. Pero los que tengan dificultades, lo primero que hay que pasar es por el contrato. Recuerden que cuando ustedes van a diseñar una función, ustedes hacen un contrato con ella. Listo, vea. Yo le envío tales datos y usted me responde con otro. Entonces, ¿qué va a ingresar? Un número y ¿qué va a salir? Un número también. Que esta va a ser la, la, ¿qué? La cantidad y esto va a ser el, el precio o el valor de venta. ¿Sí? Precio de, de venta. ¿Sí o no? Vale, muchachos. ¿Dudas hasta aquí? Es lo primero que toca hacer. ¿Sí? Cuando ustedes se enfrentan a un problema, es lo primero bueno. En este problema, ¿qué es lo que me diría de ingresar y qué es lo que me diría de qué? De salir. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Bien, vamos despacio. Luego, ¿qué sigue? Vamos a revisar lo que han hecho ustedes. ¿Sí? Vamos a revisar lo que han hecho ustedes. Tienen un segundito. Vamos a revisar lo que han hecho ustedes. Voy a decir que la mayoría no alcanzó. Tienen que, muchachos, practicar más. Les hago el llamado. Les hago el llamado, muchachos. De nuevo. Para que le presten atención a ello. Bueno. Yo creo que la cambio es la principal más fácil. Entonces, vamos acá. ¿Cierto? ¿Ven? No aparece. La de Chrome. Qué raro. Déjenme ver. ¿Cómo que se dañó? Entonces, voy a usar la emergencia. No sé qué le pasó al Chrome. Pero tengo la captura de pantalla. Esta ya me da. Listo. Entonces, muchachos, vamos a revisar algunas respuestas que ustedes han enviado. ¿Listo? Va a revisar cinco aleatorias. ¿Vale? Entonces, voy a revisar la ISAC. Entonces, COVIDShare. Pues, también pueden combinar diferentes páginas para evitar eso del IP. Vamos a revisar también la de Andrés. ¿Cierto? Esta de Andrés. Vamos a colocarla en Dr. Racket para verla mejor. Esto no ayuda mucho, ¿no? Bueno, la vemos ahí directamente. Vamos a revisar esta de Andrés. Entonces, ¿qué podemos decir de esta, Andrés, muchachos? Ingresa una cantidad, ok. La llamó CIS. El CON, si es menor, ingresa. ¿Qué pasa acá? No, y no pasa nada. ¿Si es menor que dos? Pues, la cantidad de CIS por 4 mil. Está bien. Ya asumimos que la cantidad que ingresa es positiva. No tiene sentido decir, voy a comprar menos un CIS. También tiene que echarle algo de lógica a eso, ¿sí? Bien. Si el CD es mayor o igual que dos o la cantidad es menor o igual que cinco, ¿qué hace? 3 mil 500. Menor que cinco y devuelve por CD por tres mil. Si es mayor que cinco, entonces los vende a cuántos? A tres mil. Y el dígito no numérico. Vale. Aunque es una violación del contrato, es aceptable mostrar un mensaje de error. ¿Listo? Normalmente, Raquel tiene la función error. No sé si la, yo creo que las mostré. Error y muestran el mensaje. Pero así es válido, ok. Y el precio de los CIS. Entonces, yo diría que la de Andrés está bien. ¿Ustedes qué opinan? Está bien. Eh, lo que sí, ¿qué falta? En la metodología, ¿qué falta? El autor, contrato, propósito y ejemplos. Muchachos, eso es fundamental que vaya. Ustedes están aprendiendo a programar, ¿sí? Vamos a ver la de Isaac. Pues la de Isaac... Bueno, vuelvo a cargarlo. Miremos la de C. Delgado. Eh, autor, fecha, contrato. ¿Qué problema tiene este contrato, muchachos? ¿Entran tres números? Tres números. No le encuentro dónde podrían salir esos tres números. ¿Listo? Hay un problema, o sea, uno de una se da cuenta que hay un problema desde el contrato. O sea, porque yo este problema no lo podría escribir con tres números, ¿sí? Bien. Entonces, y además, el contrato con respecto a la función no se cumple. Observen. Si ingresan tres números, ok. Ingresan tres números, aunque hay un problema acá. ¿Qué problema hay aquí? Que no está comparando, ¿cierto? Y adicional a eso, está sacando un texto que está dentro de paréntesis. O sea, como si esto fuera una función. Recuerden que las funciones se llaman con paréntesis. Esta persona, eh, debe prestarle, esta persona le hago el llamado alerta. ¿Sí? Ya voy a pasar a un nuevo tema y no he adquirido lo anterior. Entonces, eso es un llamado alerta. No es para asustar a nadie, pero este curso es así. ¿Listo? Entonces, la persona que hizo esto le hago el llamado de alerta. Eh, tiene problemas de abstracción de la, de la solución y tiene problemas de la, y tiene problemas con la, con la construcción de la función. ¿Sí? Con respecto al contrato que plantea. ¿Sí? Si usted me dice que entran tres números y sale un número, yo espero de salir a un número, no a un texto. ¿Sí me siguen allí? Entonces, por eso es que soy tan enfático con prestarle atención a esa parte del contrato. Bien. Reviso la de Weisman por último y la de venta de CDs. Miremos la de Weisman. Número, número, ajá. Ok. ¿Qué opinan, muchachos, de la solución de Weisman? Pues para mí está bien. No sé ustedes. Suponiendo que siempre ingresan números mayores o iguales que cero, ¿no? Entonces hay que aclarar los números enteros mayores o iguales que cero. Pero si usted le ingresa un número negativo, no le va a dar. Eso es lo único, eso es lo que es importante que hay que aclarar, ¿no? La mentalidad, si fuera más distinto, había que colocar más validaciones. Que ingresa un número negativo, entonces pues suelte un error. Cosas así. ¿Listo? Bien. Revisemos esta última. Ahora sí, ya salió. Bueno, este coyer, cheyer, probémoslo. A ver qué tal va. ¿Listo? Debo encontrar una que, que de ahí. Entonces, a ojo, ¿qué opinan? ¿Qué opinan a ojo, muchachos? Alza la mano quienes piensen que está bien. No, el L está ahí. Algo que sí importante que tuvo en cuenta el compañero fue que el L siempre va. Es muy importante que siempre vaya. O sea, no es en con sin L, porque va a la situación que le falla. Aunque este dato de aquí es una violación al contrato, pues yo lo considero como un mensaje de error. Entonces, es válido para mí. Realmente, para hacer esto, debería ser error, ¿cierto? Hay una función que llama error y envía el eje de datos y ya lo despliega. ¿Listo? Hay una función que llama error. Para desplegar un mensaje que hubo un error. ¿Sí? O sea, ustedes desde lo que programan pueden decir, cuando si el usuario hace esto, entonces debe mostrar su mensaje de error. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, ¿tienen preguntas de este ejercicio? Vale. Muy importante, muchachos, tres cosas aquí. Lo primero es el contrato. ¿Sí? ¿Cómo pasar la función al contrato? Eso es lo primero que deben de hacer. Si ya tienen algo de práctica, pues ya ese paso, pues deben saltarse. ¿Sí? Si ya tienen algo de práctica, pues sálteselo. Luego de eso, la modelación de la función. O sea, ¿qué necesitamos que haga? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso nos están preguntando si pasa esto, entonces aquello. Si pasa esto, entonces aquello. ¿Qué hemos de usar? Un condicional, ¿estamos ahí? Que es este. Y ahora tener claro, con respecto a las entradas, ¿cómo deben ser las? Salidas. Esas son las tres cosas importantes que les menciono. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio, ¿cierto? Y este les voy a dar algo más de tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.